A casa no quiero llegar Ahora es el de quite, ahora es el de quite Ando pensando en el daño que me hiciste Hoy celebro que te fuiste Fuiste tú el que lo dañaste Ahora te jodiste Ya no ando sola, rumbeo, no estoy triste Ahora soy yo quien te coge a ti de chiste Me tomo un shot y río de lo que dijiste Qué rico el de quite, ahora te jodiste Ya no ando sola, rumbeo, no estoy triste Ahora soy yo quien te coge a ti de chiste Me tomo un shot y río de lo que dijiste Qué rico el de quite, qué rico el de quite Oh, ah, me trapo a donde quiero ahora Me conviene estar sola, ah Ahora es el de quite, ahora es el de quite Salgo y punto con mi cordillo junta Con plata pa' botella, el vapor ta' que abunda Los gatos nos ven, las costosas de la junta Mi brillo no se arruina, jamás y nunca Ay, 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 oh No necesito un rey, mi trago lo pago yo Ay, 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 no caigo dos veces en la misma situación Ando pensando en el daño que me hiciste Con la clica tía, ando encendía, disfruto todo, esta es mi vida Yo soy una shorty que le encanta la salida Llama al cantinero que me traiga la bebida Con la do prendía, ando encendía, disfruto todo, esta es mi vida Ando acompañada de mi amiga y las activas Con la do prendía, con la do prendía Ahora te viviste, ya no ando sola, rumbeo, no estoy triste Ahora soy yo que tengo a ti de chiste Me tomo un shay y río de lo que dijiste Qué rico el de quite, qué rico el de quite Me trepo donde quiero ahora, eh, me conviene estar sola Ahora es el de quite, ahora es el de quite Con la do prendía, ando encendía, disfruto todo, esta es mi vida Ando acompañada de mi amiga y las activas Con la do prendía, con la do prendía Me trepo donde quiero ahora, eh, me conviene estar sola Ahora es el de quite, ahora es el de quite La victoriosa, claramente soy yo Todos saben que antes de él voy yo La que dio Maki, obviamente soy yo No necesito un rey, mi trago lo pago yo No caigo dos veces en la misma situación Ahora te jodiste, ya no ando sola, rumbeo, no estoy triste Ahora soy yo que tengo a ti de chiste Me tomo un shay y río de lo que dijiste Qué rico el de quite Qué rico el de quite Stealth Star Studios Yo no mia